Música Bien amigos, hoy es jueves 4 de mayo del 2017 Luna en cuarto creciente San Florian, Rolando Florian Félix Silvano Lora Antonia de Nicea Ricardo mi cuñado Y Afra de Brescia Un día como hoy nació Tania Espinal Francisco Goyco Morales, hematólogo Isabel García Carpio ¿El mano del vicepresidente? No Tienen los mismos apellidos Por eso Silvano a veces Tienen los mismos apellidos Profesora Isabel García Darmilles Romero Grullón Gira Santos Griselda Ravelo Jochi Domínguez Mónica Antonia Reyes Rosa Infante José Capeto Gómez Capeto Capeto El hombre del queso El yogur Cruz Briseida Hernández Alma Rosa Marichal Rosy Hija de Doña Alma Y de Don Juan Yulisa Almonte Pedro Alexis Núñez Pedro Alexis Núñez Y un día como hoy Nacieron Pedro Antonio Núñez del Risco Y un cásico productor de la revista Don Marcelino Antonio Vargas y Vargas Ex-Presidente del Patronato de Ganaderos y de Aproleche A todos los nacidos el día de hoy Le deseamos salud Y larga vida Un día como hoy Tenemos aquí A Rafael Grullón Periodista Al doctor Junior Espinosa Abogado A Machi Constant Y a Carlos Alonso Quisiéramos recordar que Este último domingo de mayo Tenemos el día de las madres No dejemos para El último día El regalo tan importante A las madres Y les recomendamos Diferentes lugares Dependiendo de donde usted se encuentre Si es ropa Si es calzados Les recomendamos Plaza Lama Y Antones Si es una buena Chacabana Juan de Dios Y Si son electrodomésticos Radio Centro Y si es electrodomésticos Y muebles L y R comercial Y En todos esos lugares De los electrodomésticos Y los muebles Hay financiamiento Y todos califican Tienen hasta un 50 de descuento En L y R Un pensamiento Si Un pensamiento Es Personalmente Tenemos mucha admiración Por aquellas personas Que han logrado Hacer un capital O han logrado Una posición importante Por Esfuerzo propio Que Muy poca gente En su vida Le han tendido una mano Si no que ellos Se han hecho Sin embargo Esas personas Que han logrado Hacer un capital Importante Estoy hablando De que haya llegado A ser rico Una disponibilidad De dinero Superior A lo que nuestra mente Puede a veces Aceptar Concomitantemente Con la administración De ese dinero A veces A veces Esa gente Hay que hacerle Algún tipo De ayuda Psiquiátrica Porque el shock Es tan grande Con mucho que de sazón Así Perdón Con mucho que de sazón Así Como una cosa Que algo para los que No estaban preparados Y que le trastornó Su vida Si pero No fue en un día No fue un premio Eso fue incrementándose Pero cuando llegan A la cúspide Que ven Todo lo que tienen Y que llega a un punto Porque lograr las cosas Es un problema Pero mantenerle Es más difícil Es que mira para abajo Después de una altura O si porque lo que tú dices Que la altura La sensación de la altura Determina Es lo que determina Porque cuando tú tienes No tienes nada que perder No hay problema Pero cuando tú tienes mucho Te pone hasta medio paranoico ¿Verdad? Y sobre todo esta gente Que casi todos Actúan por instinto Son desconfiados Actúan por instinto Y son fabulosos Porque imagínate tú Gente que A veces te hace Las historias De que Mira tú ves Yo limpiaba zapatos Yo manejaba carros Yo que se yo Y cuando Entonces le dicen Bueno es como en el 70 Y tú crees que el 70 Es para nosotros El 70 es ahorita Pero el 70 Son 40 y pico de años ¿Verdad? 47 años Posiblemente tú No habías nacido No voy a cumplir Justamente los 47 años Si había nacido Rullón tenía como Tres días de nacido Ayer se habló de nuevo En un noticiero Que parece que no tenían Nada que hacer De un tema muy viejo Que es El problema que hay En la John Kennedy Con Agencia Bella Miren señores Este problema De la acera De Agencia Bella Es un problema Más serio Del que se puede imaginar Agencia Bella Ha construido En las dos En los dos lados De la Kennedy Mucho antes De hacer la Kennedy Mucho antes De hacer la Kennedy Y ese problema Aunque parezca Una tontería Solamente Se puede resolver Si el gobierno Declara de utilidad Pública Y compra Ese edificio ¿Y por qué? Porque si hacen la acera Como debe de ser Se comen El metro y medio Del parqueo De Agencia Bella Y Agencia Bella Quedaría Una agencia de carros Sin parqueo Además ellos Estaban primero Aquí hay dos situaciones Que Los gobiernos Tienen que entender Porque todo No es Odebrecht Hay problemas Diarios Que tú tienes Que resolver ¿Tú te acuerdas De Metaldón? Eso es lo que iba a decir Metaldón llegó primero Que el barrio Aquí venía un barrio A protestar Porque Metaldón Le hacía daño Y la planta de gado También llega un momento En algunas de las más viejas Ya están en sitio Que fueron rodeados Y ahora quieren que saquen la planta Mira hoy Hay una fotografía En el Caribe Que Pone de manifiesto Algunas cosas Me dice alguien Mira esa foto Yo quiero Que me hagan un corto Pero Si me pueden acercar La La cámara O el lente No Está muy lejos Mira Esta es una orilla Del río Osama O Jaina Y tú ves Todas las personas Que han tenido La necesidad De construir Sus casas Por falta de recursos Pero tú te encuentras De vez en cuando Alguna propiedad Digamos como esta Como esta que está Ese es un edificio De tres pisos O por ejemplo Esta que está aquí arriba Me dice alguien Pero Esa casa No es de pobre No pero esa casa Estaba ahí Y los pobres Lo rodearon Esa es la parte De atrás De una casa Que se hizo Ahí En una propiedad Y los otros Lo ocuparon Abajo Ok Entonces Hay muchas historias Hay muchas historias Que hay que hacerse La entera Eso De la agencia Ah que está No La agencia Bella estaba Primero que la Kennedy La pared del café La pared del café Con el Con el country club Hay problemas Igual que hay clubes sociales Yo no me explico Yo no me explico Como la gente atenta Contra sus propios intereses Mira Los clubes sociales De la capital Tienen La mayoría La mayoría Tienen precariedades Pero hay una minoría Que son clubes De ricos De personas Que tienen muchos bienes Y clubes Que en toda parte Del mundo Lo hay Sectores Que deciden Asociarse Socialmente Para que sus hijos Se Hagan deporte Para que sus hijos Se conozcan Para que tengan Vida social De personas De la misma clase Y hay clubes Sociales De esos Que pierden La perspectiva Y comienzan a pelear Por la directiva Y hacen Y hacen eso Público Y desacreditan El club Y ahí Si se aplica Que los trapos Sucios Se lavan en casa Eso no es Aceptable Cuando a mi Me vienen Me dicen Yo quiero hacer Una denuncia Del club Tal Que la directiva Anterior La directiva Anterior Se le da Un descargo Porque cuando La estaba ejerciendo Es que ustedes Tenían que Que accionar No después Que se fueron Entonces quería Decir eso Y dentro De un momentito Que el señor Joao Habló Nosotros le vamos A decir Algo Sobre Los fondos Políticos Que aquí Tampoco se han Entendido Y lo otro Es El tema El tema De las Organizaciones Que luchan Por un buen Objetivo Como el caso De las marchas Que se están Llevando a cabo En el país Vamos a hacer Una pequeña Pausa Y regresamos De inmediato El tema De las marchas Y el tema De Odebrecht A raíz De lo que dijo Joao Santana Las marchas Las manifestaciones Públicas La reunión De personas Pidiendo Algo Exigiendo Algo O a lo mejor Reconociendo Algo No es Nada nuevo Y ahora mismo En el mundo Cada día Hay Una en Francia Ahora mismo Porque hay Un partido Político Una elección En Venezuela Porque hay Protesta Y aquí Por la impunidad Solamente En un solo Día Y queremos Decir que Nosotros No vamos A sumarnos A ningún Sector Que vaya a Querer Desacreditar Una marcha Pero el País No puede Darle Seguidilla A cosas Que no Conoce El origen Sin conocer El origen Uno no le puede Dar seguidilla Los movimientos No se producen Por generación Espontánea El o los Que lo organizan Los planean Se sientan Y planean Algo Y Miran Todas las Posibilidades De éxito Como se consigue La mayor cantidad De simpatía Y de personas Dispuestas A asistir Porque también Hay personas Y hay movimientos Y hay peticiones Que mucha gente Que simpatizan Con eso No van por temor Si usted Tiene un empleado Público Del partido De la liberación Dominicana Que Es conocido Y está simpatizando Con la marcha No va a ir Porque tema Que pierde El empleo Pero Tenemos muchos Ejemplos De esa Célula Que origina O de esa cúpula Que organiza La marcha Por ejemplo En un estado Mexicano Que se llamaba Chiapas Ocurrió Un fenómeno Social Armado Y resulta Que el mundo Lo que recibieron Información Nunca se supo Quien era el jefe Era un subcomandante Pero nunca se dio A conocer Quien era el comandante Cosas raras ¿Verdad? El subcomandante Era el comandante Porque nunca se Inclusive Hubo una organización Estadounidense Que decía Que era el obispo De Chiapas El comandante Se ha dicho Un subcomandante Pero además No estoy hablando De lo que ahí se ocurrió Ni de lo que Estoy hablando De la organización Pero además El subcomandante Cuando se quitó La La montaña La La mácara La El pasamontañas Era rubio Bueno No era mexicano Era rubio Pero el tema Es que Subcomandante Era el comandante Con participación Ciudadana Aquí mismo El doctor Isa Ha dicho Oye Ustedes Están equivocados Antes Antes del doctor Juan Bolívar Díaz Y de las muchachas Esas que dirige Participación Yo Y de Pancho Yo fui Quien lo fundé Y si tú Oye el gobierno De la tarde Te encuentras Que domingo Fafa Y el equipo Del domingo Dicen Todos son Mujeros Dicen Que ellos Son Los que Iniciaron El movimiento Verde Entonces yo lo que quiero Es decir No vamos a discutir eso Lo que vamos a Decir Lo que vamos a decir Entonces ese mero mero Ese jefe Organizó A los que iban A organizar Entonces Pero fue domingo Pai Perdóname Fue domingo No hombre Que domingo Pai Domingo Pai Dice que fue Él Entonces No invita Exhorta Pero lo que te quiero Decir es que El que tuvo La idea Que muy buena Idea Entonces Preparó Quienes van a hacer Eso Y preparó Y quien va a financiar No El mero mero Es el de la idea Y el de los cuartos Entonces Los jefes Y organizador A los nombra Él Pero tiene una misión Esos jefes Y organizadores Son los que le hacen Creer A otra gente Que ellos son Los organizadores Ese es el tema Ay Pero Tú habla Por ejemplo Con Luis Abinader O habla Con cualquier líder De esto Popular Y piensan Que ellos Son los organizadores Pero Fue que le hicieron Pensar Que ellos Eran los organizadores Entonces De los asistentes Los asistentes Indudablemente Que con una causa Tan bonita Vamos a ver Vamos a ver Le van a dar fuerza Algo que Directa o indirectamente En contra El gobierno Se ha movilizado Alguna gente Que tenían Descada Pasivo Alrededor De un movimiento Verde Me dicen Que vieron Ignacio Soto Ignacio Soto Fue el secretario general Y yo tenía Y me dicen Que está marchando Y está en salud Y eso Son gente buena Pero Que lucharon Espérate Todos son gente buena Todos Eso fue lo primero Que dije Todos son Yo tengo Yo tengo un ejemplo Yo les reconozco su lucha De un papá Grullón Que cogió Sus dos hijas Y le dijo Vengan para que aprendan A ser Ciudadanas Cuando ustedes No estén de acuerdo Con una acción Hay el derecho A manifestar Y las llevó Las llevó Miren Vayan para que vean Cómo se hace Una marcha pacífica Entonces Pero hay que diferenciar Quienes tienen tradición De lucha En ese terreno Y quienes no Por ejemplo Usted agarra Lo de la Z Domingo Páez Es del PLD Que tiene una posición Contestataria A su dirección Fafa Nieve tiene una tradición De lucha Porque él Pertenece a su grupo De la izquierda Y eso Y Fafa Y este muchacho El intelectual Vienen Andrés LeMateo Del PRD Entonces cuando usted analiza Hay una composición Compleja En eso de las marchas Y están los muchachos Que son los voceros Que sirven de la marcha Que son las personas Que ya ven Que este modelo político Ha envejecido ¿No? Desde el punto de vista De ellos Porque ellos Nacieron Y crecieron Viendo este modelo Es decir Que ahora Hay grupos Ya más fuertes Que pueden Estar detrás De eso Y eso es lo que Quiero decir La composición De las personas Que asisten A las marchas Es diversa Y las causas También es diversa Pero confluyen En una causa común Que es una causa Buena y bonita ¿Verdad? Buena y bonita Porque que más Agradable Que ir a una marcha Pacífica Para que su país Corrija Yo no marcho Porque yo marché Mucho ¿Entendido? Bueno Entonces Hay personas Yo marché Demasiado Hay personas Hay personas De buena Yo marché Demasiado Por eso no marcha No eran No eran Agrimógenas Que no tiraban Exacto Hay personas De buena fe Hay miembros De la oposición Que van a hacer Que la marcha Sea más exitosa Con su presencia También hay personas Que para confundir Yo estoy ahí Y es Han hecho mucho daño Porque no deberían Son personas Que Se ha dicho Que casi la marcha Era contra ellos Pero esos son pocos Que estaban ahí Está El caso De personas Que dicen Caramba Pero Yo debo de ir Es mi deber Ciudadano Porque es una marcha Contra la corrupción Es decir La causa Vale la pena Hay también Hay también Hay también Porque hay que decirlo Hay que decirlo Hay personas Del partido De la liberación Dominicana Que son Desafectos A este régimen Y que entienden Que en alguna forma Deteriorando al gobierno Yo no sé cuál es el análisis Yo necesito que alguien Me explique Y se entiende Me diga Mira Leonel Fernández Se beneficia En la medida Que se deteriora Danilo No lo entiendo Conociendo yo Al PLD Y lo otro es Que se sepa Que hay caliencia Ahí adentro En todas las manifestaciones Durante toda la vida Han metido caliencia Quiero un ejemplo En el hermano Pinzón Con Ana Valverde Íbamos Con un féretro Tuvimos que soltarlo Ahí Y el muerto Tuvo Cuatro horas Ahí Que nadie podía Poner en la mano Porque Fue a tiro limpio Que No desalojaron El muerto Estaba ahí Y Tuvo que venir Una mediación Para recoger El muerto Y llevarse Lo al cementerio Lo que yo Lo que yo quería Terminar diciendo Era lo siguiente Aquí Hay el caso De Que independientemente De eso La marcha en sí Como alguien Es que origina Eso Tú tienes que Determinar Mira ahora mismo Está ocurriendo algo Que no tiene que ver Con la marcha Pero tiene que ver Con el objetivo Aquí hay Una cosa Que se llama La ballena azul Estar en las redes Alguien que dice Píntate una ballena Ráyate con una navajita Hace que se yo Qué Y está muy bien Los muchachos inventan Y se meten En cualquier cosa Y yo me pregunto Esa persona Que hace eso Qué beneficio tiene Cada Notoriedad Embromar Pero no tiene nombre Porque si fuera Por ejemplo A la saña Saña ¿Cómo se llama? No porque Puede ser El autor Dijo eso Que está depurando La humanidad Que está depurando El autor de eso Proclamó Que con ese video Le está depurando La humanidad Ah bueno Ya tiene una causa Juno Lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo Porque es que Como dice Machi Los locos Se sintonizan Es decir Hay gente que Tiene propósitos Malsanos Que siempre encuentran Una gente Que se identifica Con ellos Que se une Esas cosas Bien Entonces Termino diciendo Termino diciendo Que La marcha Tú no puedes Desacreditarla Porque es una marcha Que tú puedes decir Que es bonita Es justa Y tú Tienes derecho Pero del lado Se exagera Ese presión No se la van a aceptar Bueno Pero que hagan Aceptar Mira De lado a lado Se exagera mucho Doctor Nosotros hicimos Una marcha De la 17 A la puerta De la embajada Norteamericana En el 66 Era Al año De la De la Ocupación Americana Y esa marcha Vino desde La 17 Hasta La puerta De De la Embajada Americana Si o me machi El cadáver De la Mucho Más Larga Que cualquier Otra Marca Lo que yo quiero decir Una cosa Porque tampoco Yo estoy hablando De pendejo A mi no me gusta Pasar recibo Ni hablar Pero En la primera En la primera Manifestación Pública Que se hizo aquí Con Trujillo Caliente Caliente Y los Hijo Mandando Yo estaba Ahí Y no Terminé De hablar Porque Balá Entró Y no Entró A palo Y tuvimos Que desbaratar La marcha Yo creo Yo soy Yo soy De lo que soy Yo creo Que el poder Político No debe Temer a la marcha Porque Porque esa marcha Nos recuerda Como se construyó El PLD Cuando llevaba Una manifestación Se llevaban La gente A los sitios Que el poder Político No le debe Temer a la marcha Porque la marcha Tenga un proceso De construcción De árbol El poder Político No le teme A la marcha Le teme A lo que pide La marcha Es a lo que pide La marcha Es que le teme El poder Político Eso se aboca A un proceso Largo Porque no es A la marcha Es a eso A eso Mira A eso Oh Señor Odebrecht Joao Santana Ayer pidió Que Repitió Algo Yo quiero Decir algo Miren No es Justificar Eso Esa es la Versión Digital Odebrecht Es la Versión Digital De lo que Es El financiamiento De los partidos En campaña Que no es Nada Nuevo No es Nada Nuevo Entonces Odebrecht La firma Constructora Más grande De América Latina Decidió Globalizarse Y construir En lo diferente Cuando sondeó El asunto Encontró Que para conseguir Contrato En América Latina Había que Pagar Comisiones Y por una parte Hizo un departamento Para poder justificar La salida De esos fondos De De esos contratos Que conseguía Pagar la comisión Pero eso es Una parte Del Del Asunto La otra Parte Es algo Que es muy Viejo Es muy Viejo Y es Algo que Aquí lo Entrenamos Con La Internacional Socialista Que fue La asesoría De firmas Especializadas En Asesoría Electoral El doctor Peña Gómez Siempre logró Que el Internacional Socialista Desde España O desde Venezuela Le enviaran Asesoría Y él a su vez Mandaba A Ecuador Y a Panamá Sobre todo A Panamá Hicieron hasta el partido El PRD de Panamá Lo hizo Peña Entonces Lo que quiero Significar es Lo que quiero Significar es Que El 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 elemento Que hace Que mandan Puede ser Que el partido Lo pague Puede ser Que su partido Aliado Su gobierno Que tenga el poder Ayude al que tenga Oposición En el extranjero Pero también Puede ser Que una empresa Que tenga un contrato Con un gobierno Que tenga posibilidades De salir O de quedarse Mande y pague Ese Asesor Y Le diga Ese contrato Manténlo O danos El que El que van a hacer Que te vamos a presentar Es decir Conseguir trabajo O mantener Lo que se dieron Esto es Sencillamente así Lo otro Es pura Retórica Es pura Que es bueno O es malo Es malo Es malo Es malo Pero Cuando tú tienes Ese tema De que El que dice Lo ayudan Porque lo meten Preso Y le meten Le doblan El brazo Ese problema Tú no puedes Iniciar Un proceso Judicial En un país Con el testimonio De un bandido De por allá Ese es el problema Tú no lo puedes Hacer Y Aquí hay Antecedentes Muy Muy Feacientes Y recientes De que yo le voy Nada más le voy a poner Tres ejemplos En el financiamiento No en la asesoría Electoral No en la asesoría Electoral O Pero Joao Era un éxito Donde quiera Que iba Ganaba No estamos hablando Del 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 soborno Estoy hablando De que donde quiera Iba ponía a ganar Al candidato O pero consígueme Ese hombre Que yo quiero ser presidente Porque Rodrigo Le dieron Los chelitos Pero perdió ¿Dónde? Rodrigo Bueno No, no Le dieron Los chelitos De aquí Estoy hablando De Joao Santana Que no ha perdido Nunca Ha ganado En toda parte Ahora el asunto De aquí Aquí hubo recientemente Un narcotraficante Que regresó Le apretó un dinero A un presidente No se lo apretó Se lo dio Pero el presidente No le cumplió Y después dijo Págame mi cuarto Y eso se quedó así Aquí se quedó eso así Porque no conviene Políticamente mencionarlo Figueroa Agoto se fue Miren señores Aquí hubo personas Que hizo infarto Yo no le doy Militares que hicieron infarto Cuando Figueroa Se lo llevaron Pero Figueroa Cayó preso aquí Y ordenaron Soltarlo ¿De dónde vino La orden? Yo no sé Pero cuando se fue Mucho lo motil Se tomó aquí Porque cuando De los nombres Y yo le voy a decir Una cosa Y si uno obliga Uno obliga A que la superintendencia De banco De la lista De tarjetas de crédito Que se entregaron Y que se entregan Todas las campañas Le entregan A los candidatos Para el uso De la campaña Que se busque Aquí hubo Un Un banquero Que cuando acusaron A un jefe De la policía De 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 que tenía Una casa en Romana Dijo No señor Esa casa Se la regalé yo Esa casa Se la regalé yo Y no pasó Nada Entonces Salomón Melgen Hoy Hoy va Para juicio Porque le dio 700 mil dólares Del Medicare A un Legislativo Menende Doctor Si Daniel Omedina No hubiese tenido El dinero Que se le atribuye Para la campaña ¿Quién usted cree Que había ganado Las elecciones? ¿Quién? ¿Quién hubiese ganado Las elecciones? Si Daniel Omedina No tuviese el dinero Que se le atribuye ¿No? O Abinader ¿A Abinader? Sí Porque ese era Contendor No era ese Si él estaba En condiciones Si no hubiera Tenido el dinero Si no hubiera Yo lo que digo Si no hubiera ganado Danilo Gana Abinader ¿Esa es la pregunta? No, no, no Porque se atribuye El triunfo Al dinero Es decir El triunfo De Danilo Se le atribuye Al dinero No, no El triunfo De Danilo Se le atribuye A dos cosas Primero Al gobierno Que hizo En esos cuatro años No, no Y segundo Y segundo A que está Demostrado Y que no es un secreto Lo sabe Danilo Y Danilo Lo ha dicho muchísimo Que desde el poder Es más fácil Mantener el poder Que para el que está abajo No, no, yo digo La oposición De la oposición Que dice Que le atribuye Al dinero El triunfo De él Bueno Si él no hubiera tenido Ese dinero ¿Quién hubiera ganado Las elecciones? Ahora, ¿qué es lo que ¿Quién hubiese ganado Las elecciones? La cosa Puede ser Que sean dos razones Y quiero terminar aquí De toda esta pendeja Que hemos hablado Pueden ser dos razones Una Que todo esto Sea como está Es una lucha Contra la corrupción Y el problema De Odebrecht Inicia ya Ahora hay dos cosas Aquí Si hay Dos causas Que subyacen Detrás de todo esto Yo personalmente No la he podido Identificar Una Que toda la responsabilidad De Odebrecht Caiga sobre Danilo Para inhabilitarlo Y si fuera necesario Someterlo a la justicia Y dos Crear un ambiente En que Termine De entrar La mitad del pueblo haitiano Aquí como lo está haciendo En este momento Pero nosotros no queremos Ni hablar de la minustad Aquí no se quiere hablar de eso Porque eso es Algo Que no me explico Por qué Tú tienes Alguien Que hizo carrera Casi aquí Con el problema haitiano Y el problema De la corrupción Y no ha hablado de eso El doctor Castillo El doctor Castillo Óyeme A mí se me ocurre Que son dos cosas Eliminar a Danilo No al PLD Y al Lionel Porque hay mucho Lionel Y PLD En esta situación Y lo segundo Es crear Un fuego Fatuo Para que Acabe El proceso De entrada De la cantidad De personas Deja al doctor Castillo quieto Perdóname Que deje al doctor Castillo quieto Que ya Vinicito Tomó el mando Vinicito Que está a la vanguardia Bien Tenemos Una información Que nos hace llegar La superintendencia De bancos Diciendo que Un grupo De 32 funcionarios Ejecutivos Y técnicos De la superintendencia Participó En la primera etapa De capacitación Para lograr La certificación Internacional En prevención De lavado de activos Y financiamiento De terrorismo De la Florida International Bankers Association Advalado por La Universidad Internacional De la Florida Con la iniciativa El organismo Supervisor Busca fortalecer Las capacidades De su capital humano A través de Desarrollo De programas Académicos De alto nivel La jornada De adiestramiento Fue encabezada Por el superintendente De bancos Luis Armando Asunción Y a través De la misma Se provee de conocimiento A los participantes En prevención De riesgo De lavado De activos Y sobre el establecimiento De sistemas Internos De control Políticas Procedimientos Y los procesos Necesarios Para dar cumplimiento A los requerimientos Regulatorios Y estándares Internacionales Para la prevención De lavado de activos Financiamiento Del terrorismo Y proliferación De armas De destrucción Masiva Esta es una información Que nos la hace llegar La superintendencia De bancos Pausamos Volvemos en breve Música Música Gracias por ver el video.